En el principio crió Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y dio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas.